Para iniciar la rutina vamos a comenzar con unos buenos minutos de bicicleta Así como lo están escuchando Subimos la velocidad un poco más Subimos la velocidad un poco más y vamos a entrenar a toda potencia Dios, 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 Dios Estamos entrenando y estamos quemando toda la grasa que tenemos dentro Por comer solamente hamburguesas o perros calientes O esas salchichas que mi papá me da ¿Y solamente comemos eso todos los días? O solamente en pollo No quiero comer más pollo Quiero comer saludable Por ejemplo, esa cucaracha de allí tiene proteínas ¡Vamos! ¡Yáspede! ¡Ah, qué rico! Eso sí que son proteínas para una buena dieta saludable Empezar con una buena cucaracha Todos los brositas que se suscriban, activen la campanita y dejen su mega grosito like Le estaremos dejando Corazoncito Todos recuerden también comentar la palabra Popó Todavía que esté comentando Popó Le estaremos dejando Corazoncito Recuerden brositos que estamos a punto de llegar a los 100 mil Suscriptores chavales A los 100 mil Todos suscríbanse para llegar a ser una magnífica familia De 100 mil brositos Ahora si, ya que hemos comenzado Con la rutina, en la parte de la bicicleta Vamos a ir con la rutina De la caminadura Porque con un buen cardio se inicia Así que vamos Vamos a darle al botón verde E inicia esto Vamos ¿Hemos salido de la caminadora? ¿En serio me estás diciendo eso? Voy a tener que subirle entonces La potencia Vamos Corre Vamos No puedo dejar caerme No puedo dejar caerme Vamos 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 Me he vuelto a salir Vamos nuevamente Yo no me voy a rendir Yo no me voy a rendir Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios La caminadora La caminadora está bastante potente Chavales Pero yo quiero subirle de potencia La caminadora Dios Dios Bueno no hemos podido subir la caminadora Bueno no hemos podido subir la potencia de la caminadora Vamos bailamos Vamos bailamos Bailamos Porque bailando se recupera energía mucho más fácil Bailamos Bailamos Y ahora agarramos la pesa de otro Otro De otro número Vamos Esta es más pesada Esta si cuesta un poco más Vamos Una más Una más Hasta que se me ponga el brazo mucho más tocho Toma Toma ¿Quieres más pesas? Mira que yo levanto Aquí está de 40 kilos Mira como se me ha puesto el brazo Chaval Que te doy un puño con este brazo Y te mando a conocer a Diosito Que te doy un puño con este brazo Y te mando a mimir directamente Te mando para el lobby Ahora si Se viene la pesa de más alto nivel Chaval Se viene La de 1280 kilos Ustedes son con Ah no Estas de 80 kilos Yo pensé que era de más Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Dame la quinta Vamos Cinco Seis Dame la séptima Siete Dame el octavo Ocho Nueve Nueve Y la última que serían Diez Vamos Ahora si Tenemos el brazo más tocho De todo el vecindario De Boyuradí Y saben que sigue Claro que sí Claro que sí Saben lo que sigue Vamos a ponerle peso A esta Barra de acá Y vamos a hacer Pesas ¿Por qué? Porque somos nosotros Los más fuertes de todo el universo Le ponemos esta Le ponemos esta Y ahora nos subimos aquí ¿Cómo me subo aquí? Ahora Vamos Una Ayuda ¿Quién me ayuda? Estoy solo No puede ser Chavales Voy a No No puedo permitir Que se me termine la vida acá No No tengo a nadie Que me ayude Necesito Una ayudita Que me quiten Esta barra de encima Ayuda Ya no me queda de otra Que Afrontar mi destino Y saber que por hacer ejercicio Me he muerto Gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo siempre Yo Les intenté dar lo mejor de mí Pero no fue suficiente Lo siento a todos por fallarles Intenté ser lo mejor Ya nos veremos en un mejor mundo ¿Por qué Me tocas tú a mí? Después de haber hecho ejercicio Y después de haber caído inconsciente Hemos perdido absolutamente Toda la fuerza que teníamos Pero bueno Ni modo No hay una buena comida Que no solucione eso Así yo ve a todo un trabugeado Vamos a comer algo Que me va a servir mucho Y ustedes dirán Pero chaval ¿Qué es lo que te va a servir? Chaval La leche te recupera De una manera Que tú dices ¡Fua! Y es que no solamente eso Vamos a tomar más leche Vamos a comprar toda la leche Que podamos comprar En la tienda de papá Porque eso es lo que nos ayudará A recuperar toda la energía Así como ustedes lo están escuchando Toda la energía Que nosotros acabamos de perder Haciendo ejercicio Y cayendo inconscientes La vamos a recuperar Con la leche Y ustedes dirán ¿Pero por qué Ale? Ya verán por qué Así que como primer paso Vamos a conectar La tableta El wifi Y vamos a pedir Toda la leche Pa 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 Hola Pellito Ahorita te voy a usar Para bajar mucho más rápido Pellito Pa 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 No es que no solamente voy a pedir mucha Voy a pedir un poco nomás No voy a exagerarme Pidiendo toda la leche Conectamos el wifi Agarramos la tableta Agarramos la parte de compras Bajamos, bajamos, bajamos Y tenemos leche Con unas 10 cajas de leche Tenemos chavales Aquí tenemos Y vamos a bajar Junto con Pellito Para bajar mucho más fácil Pa 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 Y aquí es donde tiene que llegar el dron Ahí está el dron Y suelta la caja Vamos a bajar aquí ¡Pum! Y con estas dos bolsas de leche Es donde tenemos yo Y en el baño Porque mi lugar preferido Para tomar leche Es el baño Y ustedes dirán Pero vale ¿Por qué el baño? Mi pregunta es ¿Por qué el baño? Porque sí Porque en el baño No hace tanto calor Y porque está mucho más fresco Y la leche fría Sabe mucho mejor así Pa 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 Vamos a tomar leche ¡Glu, glu, 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 glu ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me puse grande ¡No, tengo daño de estómago! ¡Mi estómago! ¡Estoy haciendo mucho popó! ¡Estoy llenando de popó toda la casa! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Estoy todo untado de popó! ¡La leche! Yo no sabía que me podía llegar a caer así de mal ¡Brositos! ¡Estoy haciendo todo la casa de popó! ¡La estoy llenando! ¡No puede ser! ¡Ahora, pa pa pa, que cuando llegue Va a encontrar toda la casa llena de popó! ¡No! ¡Dios! Todavía queda mucho tiempo Y yo ya llené toda la cocina también de popó ¡No puede ser! ¡Pero es que la leche es muy rica! ¡Ah! Nos hemos desinflado Pero hemos llenado toda la casa de popó ¿Y qué procede? ¡Seguir llenando la casa de popó! ¡Casi como lo escuchan! ¿Perdón? ¿Pero no estoy haciendo popó? ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa Me voy a tocar limpiar todo este desastre que hice Miren el baño como lo dejé ¡Recórcholes! ¡Dejé todo lleno de popó! ¡Popó! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias!